Bueno, Chiri, hay que enfrentar a la Ferrere, un partido donde hay que dejar lo emotivo de lado porque es muy complicado, ¿no?, enfrentar a un rival que acaba de perder un compañero. Sí, va a ser un partido medio atípico, sabiendo de que vamos a jugar con un equipo que viene con una desgracia encima. Pero tenemos que tratar de dejar eso de lado y ir a jugar un partido normal de fútbol como se debe, con el respeto que esos se merecen, pero tratar de ir y ganar en la cancha de ellos. ¿Y qué hay que hacer para ganar? ¿Hay que cambiar mucho de lo que venía haciendo Midland en los últimos partidos? Sí, yo creo que tenemos que cambiar un poco de tres cuartos de cancha para adelante, que es donde estamos fallando. Pero, de todas maneras, no estamos desconformes con lo que estamos haciendo porque no tenemos muchos errores defensivos, que es lo importante. Tratamos de jugar cuando podemos, la cancha quizás no esté buena y a veces cuesta. Y nos cuesta un poquito terminar la jugada, pero yo creo que lo vamos a laburar y lo vamos a sacar adelante de eso. Está todo muy parejo, ¿no? Se ve una categoría fea, pero pareja. Sí, no hay equipo que gane por dos goles, por tres goles. A nosotros nos tocó el día que perdimos perder por tres, pero fue un resultado mentiroso. Pero hay muchos empates, muchos partidos cerrados, equipos que buscan sumar y bueno, esto recién empieza. Vamos a ver de qué forma podemos cambiar esto que nos está costando el tratar de hacer el gol y definir los partidos.